bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo wey qué es lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay en el vídeo jóvenes vamos a continuar con este grandísimo juego basado en el anime en ese anime tan icónico de antes que lo cual de este juego me ha provocado muchas nostalgia el cual es el de samurai jack entonces por aquí y nosotros quedamos en la en la cueva de los antiguos antes de comenzar quiero invitarte a que te suscriba el canal si te gusta el contenido te puedes suscribir que es totalmente gratis así tú me puedes apoyar y así podemos seguir creciendo en esta comunidad de los blondineros así que vamos a ver ahora aquí fue donde nosotros quedamos porque esa escena yo creo que ya sí vamos que hay como unas puchas ahí hay que intentar y hay que tener cuidado opa me hice mucho daño Continuamos por aquí entonces, a ver si me trago el mapa Vamos a vender Ya ok, ya podemos seguir por aquí Cuidado ¿Qué hay unas? ¿Dior? Voy a dar Ahora hay que emplear Bueno, qué cuidado Eso, eso que era bajito Excelente Seguimos por aquí Ahí que es Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Bueno, aquí tenemos que matar Excelente Seguimos por aquí Está bien. Ah, ¿qué que está? ¡Mira! 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 ¡Opa! Vamos a curar mucho. Dámonos el martillo. Ok, para ahí pasamos. Si querés usar esto, usamos esto, o usamos los puños. ¡Aaah! Apera, tengo acá. Elementos. Armas a distancia. Esta pistola, ¿cómo yo? No entiendo, porque no puedo usar la pistola esa. Tengo que equipar la bala también. Eso es un arma cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿cómo yo? ¡Oh! ¡Míralo ahí! ¡Ajaja! Mira, así que se le dispara. ¡Ajaja! 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 ¡Estamos listos! Ok, estoy bien con esta, ¿no? Ok, aquí vamos. ¡Ajaja! La pregunta mía es cómo yo podría volar hacia allá. Del Ricoh! Pero ¿y cómo yo llego allá? Y donde está eso? Ughhhh! ¿No? Esta la época sin Darren. aunque cosas se empiezan a mover, solo un leviata a ver que tengo yo que pelear con ese monstruo oh, oh, nuestro amigo está como yo lo equiparía, déjame acabar la bala tengo que tirarle la flecha flecha no, no, no somos todos grandes el leviata a ver, necesito elemento esperate haggis, para que sirve esto vamos a dar ¡Mmm! ¡Toma! ¡Oh, chau, ando! Hay que ver el amuleto de Aku ahí. Viajando al otro. A otra parte nos vemos ahora. ¿A dónde? ¡Jack! ¡Jack! ¡Ashi! ¿Dónde estás? ¡Ashi! ¡Estoy aquí! ¡Ashi! Estoy aquí. Excelente. Ya pasamos a ese nivel, así que vamos a pasar el siguiente, gente. Creo que aquí ya estamos en otra... Viajamos hacia otro... Otra dimensión. Porque cada vez que le destruimos un amuleto viajamos a otro tiempo. No sé, todo un cementerio, eh. Bueno... ¡Ay, mi madre! ¿Qué será lo que vamos a mostrar? Tonto Samurai. ¿No te crees que puedes escapar del poderoso Aku? Lo haré. Lo haré. Lo presiento. Te equivocas. Lo único que quieres enterar es... ¡Mira! 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 Jajaja. Jajajaja. Vuelándose de ahí... ... todo el tiempo. No me detengas Ese ángel le ha hecho la vida imposible todo el tiempo Todo el tiempo Bueno Que nos adentramos a otro lugar desconocido A ver que monstruos tendrá para nosotros el señor Ako Para acá entonces Seguimos Seguimos El sendero del heroísmo A ver que no nos vamos a presentar Ahora llama al cementerio Ya llovi Los enemigos se acercan Y Jack todo preparado Los zombies Oh No pasa No pasa que no No pasa que no No pasa que no está agarrada en el aire ahí, perfecto, ya tenemos espacio libre aquí, aquí, cuidado excelente bloqueo, me gusta mucho el bloqueo para saber cómo aturdirlo eeeeh, entonces por aquí no es, por aquí no es ¿verdad? no vida restaurada, más enemigos acá está el otro hay personas que necesitan el enempie energico pues vamos eliminado abrimos así que ya tenemos espacio para continuar el colegio y vamos a otra parte vamos a ver esto no esto no me gusta nada presiento algo diseñar vamos a otro sitio dónde están los demás ok excelente muy bien vamos a ver que es lo que han operado hay una moneda por ahí subimos por aquí ahora él coge hiperveloce no podemos ir saliendo mmm no toma no conflore perfect ok entonces lo que vamos a hacer es coger el medallón de hacia arriba ok bien ah bien por aquí ya no hay más nada seguimos pasamos se va cerrando aquí va a haber una buena fiesta de enemigos mmm ¿cómo conocí desde la pero no nos se be con ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Restaurado Vamos a ver si adonde nos lleva este camino ¡Uh! ¡Paro, paro, paro, pa, pa, pa! ¡Mmm! ¡Mmmm! a ver que acu no tiene, mire es loco poción ok, esa poción es para que yo pueda usarla y restaurar las energías solamente hay un medallón allá, seguramente nos va a aparecer algún mini jefe, eso de seguro que sí un mini jefe bueno, vamos a prepararnos para estos no 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 hay vida para caer no 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 por poquito me pillan no no pero más gente todavía no 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 vamos a tener que no 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 a ver qué hay aquí vamos a ver suelta que le saqué el mazo si no me elimina ahí mismo dónde fue que yo vi un había como un medallón una cosa dónde fue si no me acuerdo creo que era aquí abajo no creo no 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 te son para eso, para restaurar el video, aunque si no vamos a matar, le ponemos vaina pesa Vamos allá, a ver, a ver las habilidades, necesito como más Necesito visión Seguimos entonces Perfecto Pero como sale la guay daña Oh Ok, hay que usarle esas armas pesadas para ello Ok No 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 Uuuuuh Mira Ah, la verdad, la venita de este Que no lo compro, ¿sale? Juego de habilidades, oh juego de habilidades. Hay un portal que me va a llevar hasta allá, no? Para llegar allá que habrá que hacer? Ninguno, un portal. Ejo experimentado, java que hace. A mi se es seguro. Oh, esa es buena idea, vamos a entrar para aquí. Por ahí, por ahí como diache yo paso por ahí por esa puerta. Tiene que faltar algo aquí, no? No. 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 No entiendo vos, que habrá que hacer ahí. No. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 vamos aquí es como que esta agarrando pie ah mira que yo esta agarrando pie oye porque pique a ver si tienes a bloqueo no 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 vamos saldare a la vainca y que dale no lo de pasa por ahí bueno Elévate Ay, ay, madre Loco Nuevo jefe No, 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 no No, 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 no Vale, hay que usar un piu y onda, tiga, chico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se desinfla Un chavo ahí, que van a ser a mí a Samurai, que dura Otro más que se va, jajajaja, otro más Otro viaje en el tiempo Toma mi mano, no puede Bueno, le pasamos este Vamos a ver entonces, sigue cayendo, cayendo Ahora estamos en una ciudad Yo me recuerdo de esta ciudad también, vaina moderna Estilo Star Wars Me atrae mucha nostalgia Lo unga unga, menos la alta Los imakandi Los unga unga han llegado No puedo enfrentarlos aquí, hay demasiados No puede ser bruto No, no No, no, no No, no, no No, no No, no Perfecto, pasámoslo al siguiente La otra parte No 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 lo malo suele estar la bomba del subir se ve como rara no me la que suelto la bomba dice como que no son unos no me gusta no me gusta no me gusta vamos a los alcantarillos Uhhh, lo honga honga salieron ya. Samurai Jack, tú eres presa de nuestra casería sagrada a una otra. Que se ha dorado siglos. No volveré a ser tu presa. Esa es una relación de vida porque nosotros somos Imakandi. La voy a parar de estar encondido. Disparando. Me comí esa pendejada eh. Los himanakis son implacables. ¿Entiendes? Yo soy para que tal. Bueno cuidado, pueden sorprender a uno por aquí en este cantarillo. Opa, creo que hay para allá abajo. No, 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 no. Opa, espera, te veo, sé como. Opa, espera, te veo, sé como. A ver. A ver, los cuchillos son los más. Más vertigo para eso. Bueno, el Fue, es muy bien. Que vea. Algo. No, no. No, no. No, no. No. ¿Que es bueno? ¡Suscríbete! Right, responıyla. . Oh, muh. . Vamos ahí, entonces. Ahá, para rotar el pueblo... Ahí vamos. . . Un garrote Un cuchillo y una bala, no hay que hacer un ceguino Vamos subiendo entonces Despacito y bien Esto es increíble señor, cada vez que estoy grabando no hay un problema El reggaetonero, a ver que lo voy a comprar Poción de poder Voy a comprar un par de vainas Regalo de los dioses Un garrote de bambú Pistola Ametralladora Vamos a comprar la bala Vamos a comprar la mal por vaina 17 Cuanto vale, 28 Bien Pistola pequeña Ok, poción Vale, compré muchas cosas ahí Bueno, compré muchas cosas ahí No, 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 no Pistola pequeña No, 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 no vamos por aquí entonces, vamos a ver hacia donde nos lleva este camino vamos por este lado chicos yo puedo equipar la pistola, la ametralladora que yo quiero equipar vamos a dejarla en el shuriken ok mira justamente porque yo lo voy a decir a ellos ahora no queríamos metralladora cojan metralladora ahora me va a dar tiro eso es raro de samurai, de samurai ya disparando todo que tiene este pofrecito acá, algo especial no? un martillo, perfecto tenemos el martillo vamos a sumear los callejones, vamos a continuar entonces hay quienes nos van a aparecer aquí ojo uuuuuh ya se me acabaron las balas vamos a agarrar la pistola y la bala hay, mollaron todo hay, mollaron todo hay, mollaron todo no hay, no hay, no hay, no hay, mollaron todo perfecto con tiro vamos a dar con me gusta porque si yo sale con pistola yo también le salgo con pistola a ver si es bueno hay tan la jodía vainita esa No, no, me quito las arcas sola. Ok, ahí tenemos flecha de nuevo. Voy a dar tal música. Y... Urra, vuelve el talón. Entonamos. Eh, sepa el tío. Chau, no. No, 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 no. Ay, que me vas a salir por aquí. Hmm. Ay, mi madre. Un ninja aprende. ¿Esta ninja? ¿Qué? Ooh. Oh, my God. No voy a salir contigo Cañado Con pitolo de una vez salimos de una vez Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí entonces Faltó algo acá Vamos a subir por aquí 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 Y por aquí Entonces Tengo una cabecita Yo no sé si este Si está por aquí Cualquier cosa inventa Vamos a ver Y esto No por aquí Tengo que subir para tanto Ok Eh No Seguimos por aquí entonces A unga a unga también Me están persiguiendo a los tigres Son demasiadas huggies Ahora aquí no 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 Eliminador, ahí están los tigres, bueno gente, en ese momento lo vamos a dejar, ehh, ¿Por qué hice caso? Debes estar en la ciudad. El postre es que estaremos a encontrar al Samurai. Ese coso es que paga por eso, el Baku, la Aku. Ay, mi madre, ahora voy a tener que enfrentarse a esa tigre. Ah, eso loco. ¡Ay! ¡Ay mi madre! No lo pesamos. Ay, lo unga unga de otra vez. No, ponemele. Eh, a ver, ya no tengo arco, le voy a hacer daño. Uy, se me va a romper también. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¿Cómo que te voy a pegar a la resistente? ¿Eh? ¡No! ¡Uuh! ¡Gracias! A ver si se me ha agotado la tasa de té, elementos, no se si esa cosita de poder va a sacar una fuerza. Podemos irlo dejando por aquí muchachones, a ver si llegamos a un punto, un punto estratégico para dejarlo. Estos tigres, estos tigres en broma, vale. En su madre que son fuertes los tigres. Entonces llegamos. Vamos. Anda, ya ha hecho trabajo. Vamos. no, no, no para acá tampoco va de acá no, no indicó banca o bien vamos a ver No puede ser otra vez con otro tipo. No tuvo los samurai. Te ganaste el derecho de servir a su. Tan muy bien. Respeto a los inmigrantes. Ah bueno. Ya, por lo menos nos libramos de esos culvosos. Ok. Te tengo. Me agarran. Me agarran. Te dejo. Hay que ser feliz que va a estar Aku. Lo vendí. Lo quieren vender. No sé si sé. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a volar! ¡Gracias! 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 Encogando ya la vaina. La buena ataca. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿A dónde se va a rendir, my Bowers? ¿A dónde solo? ¿A dónde solo? ¡ sąd slákon! ¡Ezlogo, Retico, Retico! ¡Tens于! ¡Suscríbete! ¡Tens于! ¡Suscríbete! ¡Suscrítques! Esta es otraaking y se relajeando. ¡Much! para no pagar que eso va ¿Qué pasa si me haces ayudando? Siempre lo haces Ahí, ahí, ahí Jajajaja, otro viaje más Toma mi mano Siempre hay un impedimento, yo lo entiendo Bueno gente, lo vamos a dejar hasta aquí Hasta aquí vamos Eh, bueno vamos a seguir vendote de chinga ¿Dónde estoy? Pobresito samurái ¿Qué? ¿Cómo es posible? Parece que algo tengo yo no No es así Ele se hace sin número uno ¿Qué pasa? No El crooner de la carnage, Scaramers the Merciless Y si tengo un tune especial para ti, Jacky baby Bidi 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 baa ¿Esta es un asesinato, eh? No voy a gastar más tiempo ¿Dónde está Aku? Patience baby, patience Este es solo el segundo acto Y estamos empezando Estamos empezando Oh, you got the main and the front scruff to boot, I dig it, babe I hope you're ready because Aku's got a whole new bag Y está listo para lo despegar Te veo, Jacky Bidi 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 bata Bye bye Desastre ahora Estoy listo Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!